El subsecretario de la Zona 2 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas anuncia a los turistas nacionales y extranjeros que las principales vías de acceso a Napo se encuentran en óptimas condiciones. De Ambato o Tena están en óptimas condiciones debido a que ahí este tramo está en mantenimiento por resultados o una modalidad podríamos decir no de concesión pero sí que está con una empresa privada a cargo del mantenimiento. Entonces en ese sentido, ese tramo de vía en particular está en óptimas condiciones. Hacia Quito tenemos un poco de dificultad en sitios críticos que tenemos identificados en el sector de Baeza, en el sector de Lodos Negros y Oritoyaco. Entonces en estos puntos críticos estamos pendientes de cualquier eventualidad que se presente. Si de ocurrir alguna eventualidad relacionada a las variaciones climáticas, las cuales provocan deslizamientos de tierras, la maquinaria de esta institución se encuentra a disposición para la atención de los sitios críticos, los cuales están en constantes mantenimientos. Lo hemos coordinado con antelación y en coordinación con los GATS, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Gestión de Riesgos, adicionalmente el Cuerpo de Bomberos en caso de que suscite alguna eventualidad y poder dar atención pronta a la eventualidad o a lo que se nos presente. En cuanto a las recomendaciones que se hace a los usuarios de las vías en el territorio nacional, se advierte hacer la revisión de sus vehículos antes de emprender un viaje largo. Además, es importante que los conductores lleven su caja de herramientas para un cambio de neumáticos y repuestos adicionales. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.